¿Cómo están gente de YouTube? Yo muy bien y espero que ustedes también. Y en el video de hoy voy a dar mi opinión sobre la nueva creación de Brownstance. Bueno, se están dando cuenta que por fin hago un nuevo video, pero mi cuenta está muy cambiada. Y es que estuve mejorando y también consiguiendo nuevos browners. Algunos que me han tocado con cajas y otros que, bueno, los conseguí ahora. Unos días antes con la nueva manera bueno, prácticamente dos los conseguí. Uno por misiones y otro por la nueva manera de obtener browners que es con los créditos. Y justamente voy a hablar de cómo se consiguen los browners. Han quitado las cajas, se han puesto los créditos. Con los créditos se pueden conseguir browners. Y bueno, también hay créditos cromáticos con los que puedes conseguir los créditos, digo, los browners cromáticos. Y cuando te quedan créditos puedes aumentar tu fama. El máximo es de de tres estrellas del sol. Que cada vez se va haciendo más caro. Después, ahora se pueden acumular los puntos de fuerza. Hasta cuatro mil puntos de fuerza. sí. Lo que sería lo suficiente para mejorar un browner. Pero hay que ver si te alcanza el dinero. A mí creo que sí me alcanzaría el dinero. Por lo que podría maxear un browner al... O sea, podría maxear un browner al nivel 11 y después comprar sus aviones exteriores, sus refuerzos y sus guayas. Aunque creo que ella se medía todo porque tendría que conseguir mucho más dinero. Y después, ahora, han cambiado la categoría de los brawlers. Sí. Han cambiado su rareza. Los del camino de trofeo han pasado a ser otras calidades. ¿Ven? Ahora los brawlers también se pueden comprar con gemas. Que es bastante fácil. Simplemente acudir las gemas y te las compras. Y ahí podrás desbloquear casi todos los brawlers. Porque es bastante fácil conseguirlo. O sea, los compras así. O con los créditos o con las gemas. Y bueno, lo compras y listo. Ya tienes el brawler. Lo siguiente. Lo siguiente. Es que nos han estado... No han estado dando regalos. Regalos de Navidad. Porque ya se acerca la Navidad. Sí. Feliz Navidad para todos. Sí. 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 Bueno. Los primeros dos regalos fueron. Este. El spray. Este spray. Y este otro spray. Y ahora también nos fueron dando créditos. Y así fue como conseguir a Chester y a Grey. Y bueno. Ahora nos dieron. Nos dieron un emote. Bueno. El día que yo estoy subiendo. Este video. O sea. El día que yo estoy grabando. Me dieron este emote. Este emote. Este emote de dona enojada. Dona de Navidad. Sí. 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 A Grey. ¿Cómo consigo a Grey? Bueno. Para conseguir a Grey. Necesitas hacer una misión. De conseguir. Sí. 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 Y para Chester. Yo lo conseguí con la manera. Que es. Bueno. Con el camino a estar. Bueno, voy a hacerles que prueben el nuevo brawler, el gratis y el legendario. A Chester, una cosa para que sepan, a Chester le va a aparecer así como brawler que lo pueden elegir. Primero le va a aparecer, elige este brawler y después le puedes cambiar el proceso, o sea, todo el progreso que hayas hecho con el brawler que hayas elegido a Chester y así ya después lo vas desbloqueando más fácil. Este brawler tiene la habilidad de hacer portales con los que puedes pasar a través de ellos y sus disparos son líneas, o sea, esto, frío, y cuando le doy sale un cartel y cuando le doy sale otro cartel pero con el signo de DX. Solo se puede tener hasta un portal en la partida. Miren, desde aquí le doy. A ver. Este brawler fue para hacer muchas estrategias. Ven, ahí le di y ahí lo maté. Ahora, Chester. Chester, como ven, Grey es de apoyo calidad mítico, así que va a estar gratis. O sea, el tiempo que dura Grey gratis en la misión es el mismo tiempo que dura el pase. O sea, 18 horas con 14 horas. 18 días, perdón. Y para Chester... No, este es Chester. Para Chester es, como ya dije, la manera del camino estar. Y ahora lo vamos a practicar... No practicar. Vamos a enseñar y usar los terrenos de práctica para que vean. Primero lanza dos de estos, lo que sé que es en esos, y después lanza tres, haciendo un daño muy grande. Después, tiene cinco ultis diferentes. Esta se llama Pika Pika, y lo que hace es hacer una zona que ralentiza y que hace daño a todos a los enemigos. Después tiene otra habilidad llamado Regalizalado. Que esta habilidad ya de Regalizalado, lo que le permite... Bueno, ya lo usé. A ver. Es envenenar. Pero no es como el ataque, el básico de Ems, que te hace más daño mientras más lejos estés, sino que... ¡Ey! Y bueno, el que usé recién, aturdía a los enemigos. A ver. Me acerca... ¡Ahí! Bueno, este es el mismo. No sé si me voy a enseñar las mismas... las mismas habilidades. Bueno, voy a explicarlo desde acá. Su atributo es que este brother empieza con una super aleatoria. La primera es... Caramelo explosivo. Chester lanza un caramelo que explota y destruye todo el entorno. Empuja a los enemigos y les implica daño. Acá está el daño. Y después está rompedientes. Chester dispara un error del caramelo duro que al golpear a los enemigos los aturde. Después está regaliz. Chester lanza un polvo de regaliz. ¡Ah! Regaliz salado que envenena a los enemigos y los inflige daño con el paso del tiempo. Pica pica. Chester extiende polvos pica pica sobre el suelo que infligen daño a los enemigos. Cuando se encuentran sobre ellos. En mi país se le dice... Dulce... Caramelo explosivo porque explota en la boca. Y caramelito de menta. Que Chester se come un caramelo que le cura mil de vida. O sea, en total cura esto. Pero va curando mil de vida. A mí me cura mil cuarenta de vida. Pero a nivel máximo cura más. Y claramente las otras ultis van haciendo más daño. Por ejemplo, esta hace más daño. Esta hace más daño. Y esta también. Bueno, y también esta va curando. Hay que aprenderse el patrón de Chester. Para que no los ataque de sorpresa con las tres... con las tres... con las tres cositas y eso. Que a ver, ¿cómo se llama? Sombrero de bufón. Bueno, así dice. Chester dispara ráfaga de cascabeles. Ahí está. Cascabeles. Por eso primero lanza uno, después dos y después tres. Pero, su habilidad esterar le permite lanzar cuatro. Y con este gadget de maldado trucado puede lanzar... no, puede cambiar su super aleatoriamente. Así que tengan cuidado ya que él tiene cinco ultis diferentes. Y bueno, este sería todo el video. Entonces, yo quiero desearles mucha suerte y felices navidades. Suerte para conseguir a Chester. Porque yo lo conseguí fácil gracias a los regalos y a las recompensas. Y por cierto, la gente que haya comprado el pase antes del 12 de diciembre. Que ya no es 12, ahora es 14 de diciembre. Le iban a dar 80 gemas. Yo me lo compré y me dieron 80 gemas. Y bueno, después recogí 10 gemas. Por eso tengo 232 gemas. Que me va a alcanzar para comprar el otro pase. O sea, ahorrando porque sale 169 gemas. Ah, ya, bueno, no aparece. Y bueno, felices navidades a todos. Y que la pasen bien. Nos vemos. Chau, chau.